El alcalde Juan Carlos Muñoz dijo que es falso. Una supuesta afirmación que aparece en redes sociales que dicen que el estadio se entregó en mal estado. La oficina de gestión de riesgo y los diferentes actores de la alcaldía cuidaron muy bien la gramilla del estadio entregándola en buenas condiciones. Además dice que hay un contratista que va a empezar a arreglar las baterías sanitarias para poder utilizar este escenario deportivo que es el Ciro López para aportar en el deporte en el municipio de Popayán. El estadio Ciro López está facultado el secretario de deporte, él nos lo prestó bajo las condiciones óptimas en que estaba, así mismo se entregó. Hay un contratista que está haciendo una obra allí y en diciembre suspendió la obra, ahora la va a retomar. No hubo ningún daño que lamentar, ni la gramilla, ni las baterías sanitarias, solamente sí se dañó la reja principal por la tanta cantidad de gente que asistió, pero asumiremos la responsabilidad de recuperar el daño ocasionado ahí.